La serie de Adult Swing, Tuca y Bertie, ha sido renovada para una segunda temporada. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Crip. Bienvenidos. Tuca y Bertie es una serie original de Adult Swing, creada por Lisa Hanabod, la cual se estrenó en mayo del año pasado. En ella se nos presentaba a dos aves treintañeras que compartían departamento. La serie se caracterizó especialmente porque mostraba la vida diaria de dos mujeres y todos los problemas que pueden surgir cuando eres una, como la inseguridad con tu cuerpo o el machismo al que pueden estar expuestas en el trabajo, convirtiéndose en una de las pocas series que se atrevía a poner estos problemas como la trama principal de la serie. Desafortunadamente, Tuca y Bertie no tuvo un gran recibimiento en su estreno, algo que se debió a que al mismo tiempo se estaba estrenando la última temporada de Boya Horseman, una de las series para adultos más populares de la década pasada, por lo que Tuca y Bertie fue cancelada para una segunda temporada. Pero, 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 recientemente se ha anunciado que esta serie sí tendrá una segunda temporada, la cual se estrenará en 2021. Esta noticia la dio a conocer la cuenta oficial de Twitter de la creadora de la serie, Lisa Hanabod, quien publicó... ¡Feliz Viernes! Tuca y Bertie está de regreso. Muchos signos de exclamación. Esta publicación estuvo acompañada de un póster promocional en el cual vemos a Tuca y Bertie con un mensaje que dice Tuca y Bertie, nueva temporada viniendo para 2021. Adolf Swin. Con esta publicación confirmamos que Adolf Swin se retractó de su decisión y ha visto en Tuca y Bertie un potencial suficiente para tener una segunda temporada, la cual se estrenará posiblemente a comienzos del próximo año. La serie Tuca y Bertie se centra en la amistad entre dos aves treintañeras que residen en el mismo edificio. Tuca es una tucán muy despreocupada y que actúa sin pensar en las consecuencias, mientras que Bertie es un zorzal soñadora e insegura. Aunque ambas compartían piso antes, su relación se pondrá a prueba cuando Bertie se independice en el piso de abajo con su novio, el petitrojo Spickle. La primera temporada de esta serie fue estrenada en mayo de 2019 y llamó la atención por tener una animación algo psicodélica, con muchos simbolismos. Algo curioso es que, al ser una serie para adultos, no tiene problemas en tocar temas delicados como el acoso sexual en el trabajo y el existencialismo. Personalmente, debo decir que así como muchos otros, no le di una oportunidad a esta serie en el principio, especialmente porque estaba preocupado en saber en qué momento se suicidaría Boya Horseman. Aunque eso no pasó. En mi opinión, la serie es muy recomendable, especialmente si eres mujer, ya que desde el inicio de las series animadas, éstas han tenido una inclinación al lado de los hombres, mostrándonos protagonistas en su mayoría masculinos, por lo que lo más común es ver problemas de hombres en las series animadas. Y debido a esto, series que tengan como tema central problemas femeninos como Tuke y Berti, es algo que escasea en la actualidad. Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a Oscar Mendoza, Combat Mortal 11. La verdad no lo he jugado, pero vi el trailer y de verdad me agradó el Joker. Crabtuber, Flip XD, Osmar Julián, Ismael Rodríguez. En mi opinión, Anonymous es un anterior. Hace cosas increíbles, pero luego desaparece. Pero me agradan, son unos genios. El Crash 777, Kegame 746, Origami Fácil, Y el Demet System. Dime qué opinas de Condorito Jr. Es bellísimo. Y Gacha Kitty XD. Hey Cliff, ¿recuerdas a Soy Unreviewer? Señor, represento a la fundación y los bienes de Charles Chaplin y tengo una orden para detener las imitaciones no autorizadas. Bueno, te quería preguntar si querrías criticarlo en tu próximo video o darle un consejo para que él pueda conseguir suscriptores para su canal de YouTube. ¿Criticarlo? Sí. Señor Simpson, represento los bienes de Humphrey Bogart y tengo una orden para detener las imitaciones no autorizadas, muchachos. Bueno, no les molesta si me tiro en la calle y me muero. No, es aceptable. No, ya hablando en serio. Este no es un canal de críticas a otros YouTubers, pero pueden venir al directo de los sábados, 6 de la tarde, hora boliviana, y ahí les respondo todas las preguntas y les doy todos los consejos que quieran. Incluso les puedo revelar el secreto de la inmortalidad. ¿Eh? Si quieres que te salude, solo pídemelo en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip ¡Suscríbete al canal!